Una mayor participación femenina, inscripción de más jóvenes e innovaciones urbanas, es el propósito del programa de actividades de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 que dio a conocer el Comité Olímpico Internacional. Los nuevos y fascinantes eventos que se han aprobado, junto a los cinco nuevos deportes que se agregaron al programa de Tokio 2020, representan un cambio radical en el programa olímpico, compartió el alemán Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico. Los cinco nuevos deportes aprobados son Baseball Softball, Escalada, Surf, Karate y Skateboard. Las 15 nuevas pruebas pertenecen a la natación, con la de 800 metros para hombres y 1.500 para mujeres, el relevo mixto 4 por 100. En arquería se incluyó la prueba equipo mixto, en atletismo el relevo mixto 4 por 400, en baloncesto el torneo 3x3, damas y varones, en ciclismo BMX Freestyle Park, damas y varones, en esgrima competencia por equipos en ambas ramas, en judo equipo mixto, en tenis dobles mixto y triatón relevo mixto por equipos. Mediante su explicación, el COI detalló que las federaciones internacionales de canotaje, remo, tiro y pesas se moverán a un equilibrio de género en sus competencias y por primera vez en igualdad de género en inscripción en canotaje, judo, remo, vela, tiro y pesas. Naughty Mix